La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, en convenio con la Universidad CES, promueven el programa de rescate, atención especializada y adopción de animales en estado de vulnerabilidad. Blanca Nieves es una yegua que fue hallada en estado deplorable y rescatada gracias a este programa. Amalia la adoptó. Nieves, quizá por qué se metió allá. Pero que vaya ensayando. Pues les está modelando básicamente. Nieves, hija, ¿para dónde vas? Que se le monte, es que ese es el papá del hijo. Ese es el papá del hijo. Claro, ya me lo regalaron. ¿Para dónde vas? Ven, ven, ven. Ven, hija, ven. Ven, ven, ven. ¿Tú para dónde ibas? Es como una loquita. Ven, vamos. Ven, ven. Ahí va para la casa, o sea, se pone a jugar, se mete a potreros. Nieves. Loca por el Chocorramo. Solo ve el papel naranjado y ella ya sabe que es para ella, sí. Y galletas de avena con fresa. Vamos a ir a meter al potrero de ella, a revolcarla en el pantano. Hola, mis niñas. Hola, mi negra preciosa. Hola, hola. 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 Hola, mi negra preciosa. Yo estaba haciendo las prácticas en la lectiva, pues allá en la clínica, porque aquí no será lo que yo me quería dedicar. Y por lo general a mí nunca me llevaban a estas cosas. Y todo el mundo entró a una cirugía. Y el profe dice que, bueno, usted, la que queda afuera. Venga, que llamaron y se fue una yegua. Yo creo que vamos a llegar y la vamos a encontrar muerta. Pero, vamos por ella. Yo, bueno. No, esperen que me comí un pelo de esta yegua. Me pasa con todos acá. Todos huelen maluco, todos son sucios y yo me muero, duermo con todos. A todos los cargo, a todos les doy picos. Yo soy la enferma de esta casa por los animales. Y cuando llegamos allá, él dijo, seguramente está muerta. Y como nos sacó tan diafana una compañera de mí pensando que estaba muerta, nosotros no llevamos nada. O sea, íbamos con el fonendoscopio y uno lleva pues jeringas, catéter y cosas como así, pues no íbamos muy equipados con nada. Cuando llegamos allá, ahí el labio y dijo, oh no, esto va a ser súper complicado. Porque desde que estaba acostada, postrada en la pesebrera, que no se paraba, yo llegaba y yo le decía, ay, ¿cómo siguió la niña? Yo mismo relinchaba. Y todos, era, no, vamos, volvés a tele, volvés a hablar. Y yo ya me escuchaba y relinchaba. Y yo ahí sí me enamoré. Yo dije, no, esto ya es conexión, pues como a primera vista. Blanquita, ¿tú por qué comes acostada? Cuando yo no sé esa yegua de dónde sacó ganas, no sé cómo hizo, ella hizo así y se paró solita. Todos lloramos, los doctores, todos los practicantes, porque nos pareció que ella de verdad tenía demasiadas ganas de vivir y que no se iba a rendir por nada. Pues yo le dije, yo le dije, si no te paras, te vas a sacrificar, párate. Yo creo que ella dijo, ¿sacrificar? No, Juan. Y se paró. Y se paró y desde eso nunca más se volvió a echar. Nunca se volvió a echar. Fue una recuperación muy larga porque después le encontramos soplos en el corazón, después le encontramos que era una yegua con una anemia crónica que no se le quitaba. Entonces los profesores me decían, Amalia, ya debe tener una infección bacteriana, pues debe tener un montón de cosas que esa yeguita no va a pelechar, inténtele. Cuando, no sé, la alcaldía fue pues porque supo como el caso como tal como había sido y yo estaba ahí con ella en la pesebrera, entonces entró el doctor Ítalo y le preguntó al doctor ¿y quién cuida pues a esta yeguita? Entonces el doctor le dijo a esta niña de día y la otra compañera de noche porque tampoco nunca mi otra compañera la abandonó. Ay, mire cómo te estás babeando con ese banano. Y él me preguntó, ¿usted quiere mucho esa yeguita? Y yo, ay sí, yo la adoro. ¿Y usted la quiere? Y yo ya veía a mi papá diciendo, ¿usted por qué se va a encartar? Y yo, sí, súper linda, pero pues ojalá encuentre un hogar muy lindo donde vivir. ¿Usted la quiere para usted? Y yo, ay sí, claro. Y estaba con otra señora y la señora, no, Ítalo, pero es que esa yegua tiene lista, pues lista gente que la quiere y él no, no hay lista de nada, esta yegua es de esta niña ya. Y ya me la traje, y ya me la traje y desde eso ha sido un caos. La verdad es muy gratificante y no salvarle la vida a un animal. Sí, yo podría haber adoptado más, pero no tengo en este momento pues cómo adoptar más, más porque ella la verdad requiere mucha atención, ella no es como una yegua pues cualquiera que echa en la pesebrera y no la mire, sin nada, no, ella es, ella requiere atención y si no se la da, entonces para aquí te llama y si no se enoja al punto de que uno se la va a acercar y ella pone las orejas de para atrás y se voltea, como quien dice, no viniste antes, ya no vengas, que ya no te quiero. Entonces ella es como un hijo bobo. No, tú no vas a jugar, tú no. ¿Quieres jugar ya? Sí. No, 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 el bucho de la mamá no. Mira, es nuevo, ya lo ensuciaste, ¿sí ves tú cómo eres? De fastidiosita. Hija, hija, no más comida ni ves, de verdad que te va alcohólico. ¿Cómo? Hoy estás comiendo más que todos los días. Oh, no son dos, son muy bonitos, son unos churrones. Ah, que te están poniendo linda. Ah, bueno, ellos le hacen seguimiento a uno cada tres meses, cada tres meses la alcaldía. Vos tenés que demostrar que la llegada está bien, que si está en el espacio que es, porque pues me imagino que habrá mucha gente que dice, la llevo para allá y termina metida quién sabe en dónde. Hay que mandar fotos, videos, o ellos vienen a hacerte pues la visita. En el caso mío, he mandado fotos y videos y no cada tres meses, no por ahí cada que se los hago, que es para ahí cada ocho días que yo hago videos con ella y me tomo fotos y la jodo, la friego mucho. Pues que es la posibilidad de darle hogares a muchos animales distintos, que vienen de lugares distintos, de historias distintas, de situaciones distintas y que la verdad ellos también le pueden dar mucho a uno. Entonces conocer ese programa y lo que yo participé en ese programa por haber sido estudiante del SES y por haberme tocado muchos rescates, muchos decomisos, me parece que no conocer ese programa y prestarse para él y si no tiene la posibilidad y la capacidad de darle un hogar a algún animal de esos, es súper bueno el programa, la verdad a mí me gustó mucho. Y yo decía uno porque no sabe que se pueden adoptar caballos, uno siempre piensa que los tiene que comprar y que si se lo van a dar en adopción es porque es una de estas que es como un juguetico y no es así. Hay animales muy buenos para adoptar, hay buenos caballos que simplemente han sido maltratados o que sus dueños no tienen como tenerlos. Hola, ella es muy linda. Y no les paran bolas, no les paran bolas de verdad, la gente no conoce como el protocolo de adopción, la gente no conoce estos animales de donde vienen, que se les puede hacer a ellos, que se puede hacer con ellos, porque lo único que sí le pide a uno a la alcaldía es que uno asegure que es para recreo, pues que no los va a poner a cargar, ni de cocheros, pues ni nada de esas cosas, pero uno sí los puede tener para montarlos, para disfrutar de ellos, para crías, pues para muchas cosas, pero la gente no conoce. Y mucha gente sí te digo que le parece tedioso el protocolo, es que para qué me piden mi declaración de renta y es que para qué me están pidiendo yo cuánto gano, porque uno sí dice, ¿para qué piden tantas cosas para uno? Pues para uno adoptar un animal que nadie lo quiere, o sea, además le está haciendo un favor, porque uno lo ve así, yo le estoy haciendo un favor al animal. Pero esos tienen que curarse en salud y la verdad es que sí es bueno que esos animales queden en un buen lugar, pues porque para volver a lo mismo eso no vale la pena. Bueno, el compromiso es mucho, porque también uno a veces dice, ah, no, pues yo lo adopto y ellos ni cuenta se van a dar que yo lo tengo en una pesebrera y ni lo saco ni nada, el seguimiento que ellos le hacen a uno lo obliga a hacer las cosas bien. No, y se va a lo acá, esto acá, esto es lo más importante en ellos, en cualquier caballo. Ellos aquí entienden que uno sí es amigo verdadero de ellos, porque es que la mayoría de las personas dicen, el mejor amigo del hombre es el perro, pero el mejor amigo del hombre es este. Ay, tú eres mi mejor amiga, Pulguita, ¿cierto? Tú sí, tú y la mamá. Ay, no, es que yo no les digo que lo que yo siento por esa yegua no es normal. A mí la gente me dice, ¿por qué se emociona tanto con esa yegua? Yo, es que ustedes, haber visto ese animal en los huesos tirado, postrado, semicomatoso, casi en la muerte y uno ver cómo es ahora. Es que es como una niña chiquita todo el día, todo el día quiere jugar, todo el día quiere correr, todo el día quiere iniciar y es un proyecto en el que yo creo que es como gana-gana. Ellos están pendientes de uno, pero uno también tiene esa facilidad, por ejemplo, de compartir estas historias o estas situaciones como la de la yegua mía con las demás personas y poder como ampliar ese programa. Yo me comprometí con ellos desde el momento en que la rescaté y mi compromiso con ellos era hacer que esta yegua pues como que fuera algo importante para el rescate animal y el no maltrato animal y para promover la adopción acá en Antioquia principalmente pues, y a mí me parece que sí. Venga pues, venga pues, venga pues. Venga que se la van a sacar, venga. Venga que no es para eso. Venga pues, ya te la van a sacar mi amor. Acá hay muchos perros, muchos gatos, muchos caballos, muchas vacas, cabras. Hay de todo que, si no existiera ese programa, esos animales estarían tirados. Está juiciosa. Sí, está juiciosa. Venga, yo quiero esta cámara para mí, venga una cámara. Sí, porque está dura de sacar. Dígate, tengo una piedra. Se va a comer ese micrófono. Ven, ven que te van a sacar la piedra, ven que es una señora piedra. Que no hay necesidad tampoco de, ay no, es que si no es comprado no, o es que si no es de raza no, y es que si no me sirve para tal cosa no, porque es que ellos sirven para algunas cosas, pero aparte de eso nos dan cariño, nos dan compañía, nos dan fidelidad, nos dan lealtad, nos dan confianza. Yo creo que eso vale muchísimo más que otra cosa. O sea, tienes que dejar sacar, si no... Tiene una piedra. Ya, nieves. Ya, pulga, ya. ¿Qué? Si no hay que soltarla al cotreo hasta que se la salte. Sola. Ya, hija, ya, ya. Eso no te va a hacer nada malo. Es para sacar esa piedra pulgui. Es que es mera piedra. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya descansaste? Ahora sí. Ahí pues. Ahí pues. Ahí pues. Ya solo quiere potrero chucho. 48 semovientes han sido adoptados desde inicio de 2016 hasta los primeros meses de 2018 Tres de ellos están a la esfera de ser adoptados La Secretaría de Movilidad de Medellín acogiéndose a la Ley 1696 de 2013 que tiene por objeto establecer sanciones penales y administrativas a la conducción bajo el influjo del alcohol ha realizado 733 comparendos a mediados de mayo de 2018 La historia del UBA independientemente de donde haya sucedido es universal y forma parte de la estadística global Ella es Rigoberta, mi bicicleta, mi nuevo medio de transporte Con ella, a ver, esta es mi preparación antes de montarla Aquí tengo las cadenas, mi retrovisor, que es muy importante, en la mano El casco y mi bolso cuando ya salgo en mi nuevo medio de transporte Pues no, me ha cambiado la vida, pero considero que me ha cambiado como para bien Ya se le hace a uno como la vida menos pesada, menos, pues como más liviano, sin tráfico Sin ese estrés de conducir y de meterse en el taco y todo eso Y otra cosa es que hago ejercicio que no hacía, que no hacía nada de ejercicio Este medio lo descubrí a raíz de lo que me pasó, pero ha sido, pues para mí me cambió la vida Y me cambió también como la conciencia que hice sobre la ayuda al medio ambiente A mí me pareció genial Este es mi retrovisor Este es todo mi equipamiento Mi casco Entonces me pongo el casco Mi super casquete Hay que aprender toda esta logística Ah, sí, hay que aprender Todo el mundo, pues era luba el casco Yo antes montaba sin casco Pero ya, ya estoy feliz con mi casco como con el que pude lograr Pero sí, así es como yo salgo, me pongo el bolsito acá Por ejemplo, ahora me va muy bien, pues Me va muy bien, no, antes los recorridos que hacía con mi carro Ya muchos los he recortado Los hago en bicicleta o para comprar mis materiales voy en la bicicleta Para entregar mis pedidos voy en la bicicleta Siempre y cuando, pues, queden cerquita de este sector donde vivo yo Porque tampoco puedes irme hasta el otro lado de la ciudad Pero sí, la bicicleta me ha servido enormemente Lo que te decía Ha sido mi medio nuevo de transporte Y me ha hecho muy feliz, la verdad Me ha hecho supremamente feliz Estar en la bicicleta Como tema ambiental Como tema De ayudar a la ciudad En el mismo desembotellamiento De todo el tráfico que hay ¡Epa! ¡En todo el parqueadero! ¿Qué tal? Bueno, entonces esta es mi rutina de todos los días cuando salgo en la bicicleta. Aquí les voy a mostrar un detalle el por qué ya mi nuevo medio de transporte es mi bicicleta. Esta es mi billetera. Quiero ver qué creen que falta en ella. Hay un espacio vacío. Está la cédula, las tarjetas, el seguro de salud, los carnets de afiliación. Pero falta algo muy importante que estuvo acompañándome a mí desde los 16 años. ¿No adivinan qué es? La licencia de conducción. Ya les voy a contar por qué no la tengo acá. Esa es parte de mi historia. No sé, yo no me he visto como... No somos los más necios, los más bebedores, ni los más nazmos. Una pareja normal, ¿cierto? ¿Qué pasó? Últimamente estábamos como confiados de eso que íbamos a algún restaurante a comer o a compartir con los amigos en alguna de sus casas o en las fincas. Y últimamente yo era la que le decía, pues yo también tomando licor. Obviamente yo tomo mucho menos que mi esposo, digámoslo así. Entonces, no, tranquilo, yo manejo. Que yo soy mujer, que me van a parar. Si hay reten, pues ven que es una mujer con el esposo al lado, entonces vayan a creer que sí, que él está borrachito y ella no tomó. Entonces casi siempre, la mayoría de las veces, yo dejaba de tomar y conducía. Te digo que pasamos por muchos retenes, pues dos o tres veces y nunca me pararon. Llegamos, pues, a la reunión, tres de la tarde, mirando, pues, cómo va a estar el ambiente, pues, entre todos los amigos, ¿no? Pidamos conductor elegido, pedimos nuestro conductor elegido, once de la noche, recójanos por favor, listo. Fue empezando como la reunioncita, ta, ta, ta. Yo, a mí, pues, me gusta como la cervecita, entonces me tomé como dos o tres cervezas en el transcurso de la tarde. Siempre hubo que comer, pues, picamos mucho, un asadito, todo esto. Y ya, pues, como que las mujeres todas ya animadas, ¿no? Tomemos guaro. Llegó el conductor elegido como a las diez y media. Y, bueno, que vámonos ya, es que señora, tengo, pues, llegué temprano porque tenemos otro servicio en Medellín. Entonces, pues, era para que me diera el tiempo. La dueña de la casa empezó a insistir que, por favor, no, pues, no se vayan, miren que hace tanto tiempo no nos vemos, reunamos. Pues, nos convenció a quedarnos. Entonces, yo dije, bueno, yo dejo de tomar y voy a programar otro conductor elegido. Ya a esa hora, obviamente, no hay conductores elegidos para dos o tres de la mañana. Entonces, yo dije, no, voy a dejar de tomar, tranquilo, sigue tomando tú, pues, a mi esposo. Yo ya dejo de tomar, empiezo a tomar café, empiezo a comer. Lo que, es que eso no lo he hecho solo yo, eso lo ha hecho todo el mundo. Salimos dos carros juntos. En el carro que salió acompañándonos es de un amigo que él sí no toma. Nunca él lo había tomado. Entonces, yo le dije, ve, Rafa, me ves bien, me ves bien para más. No, sí, estás perfecta. Pues, o sea, los amigos a uno no lo van a dejar manejar si uno está mal. La verdad, yo estaba, pues, de verdad, en mis cinco sentidos, perfecta. Tres de la mañana, o sea, cuatro horas antes había ya dejado de consumir alcohol. Comí, yo creo que ese día en Gordepay cuatro kilos, porque entre el chicharrón, la morcilla, uno es grasa, grasa, pues, que la grasa nos ayuda. Me tomé dos tarros así, pues, de café, de tinto, negro, de todo. Mejor dicho, estaba perfecta. Los amigos míos eran desesperados, desesperados, marcándome el celular, porque estaban parando carro por carro, uno a uno. A ellos lo pararon, entonces, como es el rompón, ya bajándose a Medellín, la glorieta, a ellos los pararon, entró otro carro que venía como del aeropuerto, y detrás seguí yo. Tanto fue que yo le dije a mi esposo, que sigo o me devuelvo, porque todavía no había entrado la glorieta, pues, entonces, no, pues, sigamos, pues, porque tú estás perfecta y nunca nos han parado. Listo, perfecto. Carro por carro, obviamente, me pararon a mí. El guarda ya con un alcoholímetro, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muy querido. ¿Puede, señora, por favor, me sopla? Le soplé. ¡Fum! Lucecita roja. Y yo, pues, el señor, el guarda era como... Porque ellos te ponen un poquito de conversación como para ver cómo estás, pues, si estás consciente, si estás... Entonces, el guarda vio el aparatico y me volvió, mira, ay, señora, qué pena, yo le voy a volver a pedir que vuelva a soplar. Yo, no, tranquilo, pues, y mi pensamiento fue, bueno, que me dé el mínimo, pues, me quitan la licencia de un año, bueno, listo, perfecto. Volvió a dar rojo. Ellos, pues, porque son siempre dos guardas con uno, ellos siempre, pues, el guarda lo más querido, lo más educado, señora, qué vergüenza, yo voy a tener que llevarla al laboratorio para que, para tomarle, pues, ya la muestra más en forma, pues, con los aparatos, con el toxicólogo y todo eso. Cuando me dice el guarda, yo, bueno, cuánto dio, ta, ta, ta. Entonces, el guarda me empieza, el toxicólogo, perdón, me empieza a decir, señora, venga, es que yo a usted la veo perfecta, usted no está para los grados que está dando esta muestra. Me dijo, yo le hago una pregunta, usted ayer tomó, pues, ayer era el viernes, aquí ya estamos al domingo al amanecer, tres de la mañana. Y yo, sí, yo el viernes me tomé unas copas de vino en mi casa. Y me dijo, ah, ahí está la respuesta a todo. Con razón, usted le está dando tanto. Entonces, yo ahí le dije, bueno, ¿cuánto me dio esto? Es que no, usted le está dando grado dos. Y yo, grado dos. Y yo, pero entonces, ¿cuántos grados son? Y me decían, no, es que es del cero al tercero. Y usted le está dando grado dos. Y yo, pues, yo casi me voy para atrás. Yo, ¿cómo así? Grado dos, pero entonces, ¿cuánto me quitan? Pues, ¿cuánto tiempo me quitan la licencia? ¿Qué hay que hacer? Y yo, no, usted le quita la licencia de tres a cinco años. Empecemos por el lado, casi me desbarato. La multa es de nueve millones cuatrocientos. Acabar de ajustar. Y el carro se lo retenemos seis días y tiene que pagar el parqueadero por esos seis días. O sea, que dono la gracia, le salen diez millones de pesos. Mira, eso fue sobre todo mi incidente, digámoslo así, fue domingo en la madrugada. Y ese domingo fue fatal. Fue mucha reflexión, fue mucho pensar, me sentí, pues, una asesina en potencia. Entonces, de mucho pensar y mucho pensar, yo al martes fui a como la audiencia, que tenía que ir. Y allí, pues, como viendo los resultados, lo que me iba a pasar y todo aquello con el grado de alcohol. Ay, con el grado de alcohol que me dio. Mira, volví nada a eso. Con el grado de alcohol que me dio. Ay, no, espérate, no corten. Con el grado de alcohol que me dio. Con el grado de alcohol que me dio. Llegué como a la casa a reflexionar, pues, como esto lo tiene que saber la gente, porque muchos cometemos, y a mí nadie me va a decir que no, ese error. Entonces, dije, esto, yo lo tengo como que contar. Yo tengo, por ejemplo, redes sociales, porque yo mi trabajo o las artesanías que hago, mis creaciones, las vendo a través de mi página web, Instagram y Facebook, mi página, pues, de creadora. Y pertenezco a muchas redes sociales, también de mujeres emprendedoras, después de restaurantes, bueno, de todo ese mundo de redes sociales que hay. Ay, no, espérate. De todo este mundo de redes sociales que hay, pues, en estos momentos. Entonces, dije, no, yo tengo que hacer algo con esta información y yo también debo hacer algo como por los demás, porque hay un desconocimiento absoluto sobre el tema. Por ejemplo, lo que les decía sobre el trago del día después, que uno cree que solamente es ese día, o el desconocimiento de la ley, sobre todo. De la ley y de saber que Colombia es el más estricto y que no nos podemos pasar este cuento por la papaya, pues, como se dice. Y guarda cuando, pues, después de todo el proceso, me dijo una palabra impresionante, pues, me dijo unas frases impresionantes. Me dijo, usted, ¿quién sabe yo de qué a usted la esté salvando? Eso fue como un choque para mí. Y yo lo único que me volteé fue, le dije, sí. Y eso de ahí, de esa simple frase que me dijo esa persona, empecé como a reflexionar y a reflexionar y mirar si pudo haber pasado esto, aquello, con culpa, sin culpa, muchos factores. De que me habría salvado, de una muerte, de una cárcel, de hacerle daño a alguien, de hacerme daño yo, de hacerle daño a mi esposo. O sea, se me vinieron miles de ideas en la cabeza después de que esa persona me hizo esa frase. Ahí mismo me activó todo. Yo dije, ¿y esto? Hay que compartirlo. O sea, esto nos pasa a todos. Yo soy como todo el mundo. Pero lo que nos pasa es que uno cree que a uno no le va a pasar. Porque es que Colombia es el país, no es uno, es el país más estricto en las leyes. En ese sentido. Y sí, nos hace falta mano dura. Nos hace falta mano dura. Es así de sencillo. Luba comparte su historia con el ánimo de ayudar a ver su situación de una manera esperanzadora y de aprendizaje. En lo corrido del 2018, la Secretaría de Movilidad de Medellín ha realizado 18.741 operativos para examinar a conductores. De ellos, 721 han dado positivo para embriaguez. ¡Gracias!